¡Valientes y invasos! Ni alvejas ni alvejones descubrieron el costal. Te esquivo de tu gran red país, tengo al bebé. Ajecuta pendiente de la costaña de este cuerpo. Era esta montaña salada con veinte disminuyentes. Ninguno de la unidad, a uno de la unidad. En varios segundos, en la historia de tu vida, un gran líder de estos pueblos, su leyenda de los años. Lo abrupto de tu vidaña, difícil comunicación, y por tantos años, la causa de tu ocasión. Tu jarabe, tu santa, y tus flores tradicionales bailan durante tus fiestas con trajes regionales. Ayuntla, Tamazulapa, Mipitlán y Portofón. Son gente con... Son pueblos con gente con gente que tiene gran conocimiento. Trabajadores y honestos, son de los autos de México. Músicos de miedo, en la que se ve. Tienen que arraigar las costumbres. Las queremos conocer. Muéstrales a todo el mundo, lo que tú sabes hacer. Por eso, dije, mi hermana, yo te ofrezco libertad. No te tienes que por irme. Que tu destino dé a triunfar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Un poquito. Quiero hacer. Ustedes tienen que por estar en la paz. Y no? ¡Na, que se ve. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.